Escritores e intelectuales del mundo demandan al gobierno de Nicaragua el reintegro de los médicos despedidos. Parte del comunicado cita lo siguiente, Nos hemos enterado con verdadero asombro y preocupación de la decisión de su gobierno de despedir a médicos y personal hospitalario, solo por expresar su opinión crítica sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 en su país. Más de 15 médicos, todos ellos profesionales de primera línea con amplia experiencia y años de servicios a sus hospitales públicos han sido despedidos en las últimas semanas sin explicación y de manera injustificada. Como gobernantes y servidores públicos que son, pedimos que apoyen, respeten y protejan a su personal de salud, que se unan al reconocimiento mundial a la loable labor que desempeñan estos valientes y valiosos profesionales. Quienes aquí firmamos condenamos los despidos a los médicos y cualquier otro acto que debilite el precario sistema de salud de Nicaragua. Rechazamos categóricamente la manera de proceder de su gobierno, que contribuye a un negro legado para el respeto y la libertad de expresión del gremio médico. Demandamos que cese la persecución y que reintegren a los médicos a sus trabajos. Es un crimen politizar la medicina, más aún en medio de esta terrible pandemia. El pueblo nicaragüense no debe seguir enfermando y muriendo por contagio de un virus que, siguiendo las medidas adecuadas, puede prevenirse. En medio de esta pandemia, salvar la vida de su pueblo debía estar por encima de cualquier otro interés y consideración. Finaliza la misiva dirigida a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. Entre los firmantes destacan los escritores Laura Restrepo, Martín Caparros, Bianca Yager, Juan Villoro, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.